Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia Bueno, este otro helicóptero que tenemos aquí hacia nuestra derecha es el modelo de helicóptero más antiguo que tiene la empresa, que son Robinson 44 en este caso es modelo Raven 1 y bueno, este helicóptero la verdad que tiene unas prestaciones muy buenas a lo que es tierra al fuego o la zona geográfica que nosotros utilizamos para volar es un helicóptero que se ha comportado la verdad que muy bien con respecto al clima, que es un factor importante aquí lo que es el sur de la Patagonia y la verdad que tiene un desarrollo, se comporta muy bien no tiene absolutamente ningún tipo de problema con respecto a la performance o el vuelo en general este helicóptero, bueno, tiene la posibilidad de poder transportar piloto más tres pasajeros utilizamos más este que el Volco bueno, el Volco porque es nuevo, o sea, me refiero a nuevo en la ciudad este es el que tiene motor de explosión, o sea, este es el que utiliza Nasta y este, el Volco, es el que utiliza Kerosene o JPK los Robinson tienen un diseño nuevo con respecto a lo que es el tablero instrumentos en este, particularmente, en el medio del tablero lleva una pantalla bueno, aquí en la parte trasera del helicóptero donde van ubicados dos pasajeros y eventualmente cuando lo hemos utilizado para rescate, que haga falta la utilización de una camilla la empresa hace unos años compró una camilla que es un modelo americano muy reconocido a nivel mundial que tiene la particularidad de que la podés montar en diferentes condiciones entonces, ante un eventual rescate como lo hemos hecho la camilla se monta y se fija aquí en la parte trasera del helicóptero o sea, básicamente la víctima iría acostada sobre los dos asientos de la parte trasera gracias Eli Ushuaia por concedernos esta entrevista data 7 noticias, desde la ciudad de Ushuaia